La policía de Tuluá realizó varias capturas en diferentes operativos y por varios delitos. El mayor Julio Fernando Mora habló en CNS Noticias sobre el balance en operatividad registrado en la última semana, en el cual se logró la captura de dos personas vinculadas a una estructura delincuencial. Bueno, podemos destacar en el día de ayer un proceso de captura muy importante. Son dos personas vinculadas a una estructura delincuencial acá en el municipio. En este momento estamos en el proceso de judicialización. Estas dos personas, después de que un cuadrante le hace el requerimiento, emprenden la judía. Hay una persecución en cercanías del barrio Pueblo Nuevo y Progresar. Estas dos personas son ubicadas, portan un arma de fuego tipo pistola, arma ilegal. Y estas dos personas están, como lo decía ahorita, ligadas a la estructura delincuencial de la cruz. Entran a responder por el delito de porte ilegal. Se están revisando algunos antecedentes que presenta una persona de ella. Posiblemente está dentro del listado de las personas que tienen orden de captura. Y el día de hoy se va a materializar en la respectiva audiencia. Esperaremos que pase la audiencia para mirar qué medida le interponen a estas personas. La Policía Nacional seguirá implementando medidas de operatividad con el fin de brindar tranquilidad en los tulueños. La Policía Nacional seguirá implementando medidas de operatividad.